... Sí, se sabe que Perú está en la búsqueda de su entrenador, que me imagino que serán los próximos días, porque se viene la Copa América, luego se vienen las eliminatorias, es muy importante, pero también hay que ver que existe un proceso de cambios de autoridades y demás, y me imagino que las nuevas autoridades recién están ordenando las cosas. Me parece que ha sido una gran medida que Juan Carlos Oblita sea el director deportivo, eso es lo que me parece, que la primera decisión que tomó la dirigencia peruana me parece que es muy acertada. ¿En qué radica el problema, profesor, en el entorno, en los futbolistas? Es un tema largo, es un tema largo, y yo pienso que las autoridades y la gente que maneja el fútbol peruano tiene claro eso, lo que pasa es que el proceso es largo, de un día para el otro no se logran las cosas. Y si usted quiere tener jugadores de élite en la selección adulta, tienen que empezar por tener muy buenos jugadores en la sub-15 y trabajar con ellos a partir de ahora. Por algo hay un torneo sub-15. Si usted no lo hace debidamente, cuando llega a sub-20 nomás, existen las diferencias que usted ve acá, las diferencias que se ven en el campo de juego, son las diferencias de organización que tienen las distintas federaciones. Yo no voy a dar nombres porque además no quiero herir susceptibilidades, pero los equipos más débiles, usted vea la organización que tiene, cómo trabajan, desde sub-15 para arriba, y va a encontrar las explicaciones. En esto también hay una lógica. Esa frase de que en el fútbol la pelota pega en el palo y entra, pega en el palo y sale. Eso es una vez. Pero al final del camino, dos más dos en el fútbol, también es cuatro. ¿El futbolista peruano es indisciplinado, profesor? El futbolista peruano es muy buen profesional, es disciplinado, y hay algunos indisciplinados como hay en todos los países del mundo. No es que se le debe catalogar. El ecuatoriano es así, el peruano es así, el paraguayo es así. Hay de todo en todos lados. Yo la experiencia que tuve fue muy buena. A mí me tocó dirigir un grupo de jugadores, inclusive jugadores grandes, de mucho recorrido, de mucha trayectoria. Y si usted quiere saber, yo le voy a dar un nombre. Cuando yo llegué a Alianza, mucha gente me dijo, mirá que Flavio Maestri es complicado, es extraordinario jugar. Nosotros con Flavio Maestri no tuvimos ningún problema. Trabajó, se puso bien, jugó un campeonato extraordinario. Nos ganó él y los demás, pero él fundamentalmente el campeonato. Y hoy, a la distancia, tengo un amigo entrañable para toda la vida. Y la gente me decía que era complicado. Entonces, no existen los complicados cuando en realidad el jugador está motivado y tiene el deseo de hacer las cosas bien. Alianza juega frente a Huracán, prelibertadores, entre una alianza, lo quieren mucho la gente de Balca Azul. ¿Qué opinión de esta prelibertadores que va a jugar ya, ya, frente a Huracán? Sí, bueno, es muy importante porque hoy ingresar a la fase de grupos de las libertadores es muy importante. Primero, desde el punto de vista económico. Y segundo, es que la verdadera competencia empieza ahí. Y le toca a Huracán, que hizo un muy buen semestre final el año pasado, ganó la Copa Argentina, obtuvo el ascenso. Pero veo a la distancia que ha tenido algunos inconvenientes de Huracán de última hora. El mejor jugador lo acaba de vender para River Argentino. Tiene otro chico, Espinosa, que es un muy buen jugador y está en la selección juvenil y no va a jugar estos partidos. Así que pienso que son ventajitas que va a tener Alianza a la hora de enfrentarlo. Respecto justamente al tema de Alianza Lima, hace poco usted comentó ese partido polémico donde la U de Chile saca Alianza Lima en la Copa Libertadores. ¿Qué recuerdo de ese partido? No, ya está. No, ya está. Ya está. Que piensen lo que quieran, que hagan lo que quieran. Yo estaba dirigiendo a Universidad de Chile, defiendo al club que estoy... Y fue una decisión del árbitro. Yo ni cobro ni anulo los goles. El tema fue el árbitro. Pero hay mucha gente que me acusó a mí. Y bueno, está bien. Ya está.